En su compromiso de brindar a la ciudadanía acceso a productos y servicios diferenciados que permitan disfrutar de un mejor manejo de sus recursos y generar bienestar, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal lanzó su programa BP Salario. Con esta nueva opción, las personas trabajadoras tanto del sector privado como público podrán hacer el traslado automático de sus sueldos si reciben su salario con otra entidad financiera y contarán con el respaldo, seguridad y experiencia del Banco Popular para disfrutar de condiciones y beneficios diferenciados en los servicios financieros que requieren. El Banco Popular como una entidad financiera diferente comprende la necesidad de las personas trabajadoras de contar con un fácil acceso a los servicios y productos financieros que requiere. Por eso, innovamos con un programa como BP Salario que de forma fácil, rápida y moderna brinda acceso a las mejores opciones con las que se cuenta en la entidad y las pone al alcance de la población trabajadora, los jóvenes y todas las edades, permitiéndoles hacer realidad proyectos de ahorro, contar con financiamiento ágil y con excelentes condiciones, entre muchos otros beneficios, explicó Selenia Barrios, directora de Banca de Personas de la entidad. BP Salarios incluye también ventajas como el retiro en cajeros automáticos sin cobro, cuentas de ahorro inembargables, excepto por pensión alimentaria, facilidad de adelanto de salario a través de la opción Vale Popular, así como créditos en condiciones especiales. Por otra parte, el cliente tendrá acceso a una tarjeta de débito internacional, tarjeta de crédito con tasa preferencial, tarjetas adicionales sin costo y servicio gratuito de notificaciones por las compras que realice, permitiéndole llevar un orden y control detallado de sus gastos. Además, cuenta con diferentes posibilidades que le permiten realizar el ahorro que desea, cuenta naranja, planes naranja, certificados a plazo y vía web. Asimismo, el cliente de una BP Salario podrá acceder a financiamiento especial para adquirir su vehículo nuevo con el programa BP Autos y también acceso a todos los servicios que brinda la entidad a través de diferentes canales de atención. Estas acciones son parte del proceso de modernización e innovación que realiza la entidad de cara al 50 aniversario de servir a la población trabajadora a través de la prestación de servicios y productos diferenciados. Para conocer más detalles y disfrutar de estos y otros beneficios, las personas interesadas pueden afiliarse a través del sitio web de la entidad, el WhatsApp especializado 70252525 y el servicio de Banca Fácil 2202-2020 y en cualquier oficina de comercio del Banco Popular. Recordemos que en la zona sur, aquí en Pérez Celedón, hay dos oficinas, una en el centro de San Isidro del General y otra en Daniel Flores. ¡Gracias!